Hola amigos de Youtube, soy Musk y estoy bien, ni crean que estoy secuestrado Estoy de lo mejor, los quiero a mi, les juro que estoy bien de verdad Crush te manda a volar XDDDDDDD Es que no se porque las mujeres a cada rato se la pasan diciendo Ay es que soy muy gorda verdad mi amor, si estas bien pinche gorda Se emputan, pero siguen comiendo las culeras La otra vez Me tocó muchachos en lo que estamos jugando aquí Pues ya saben nosotros, el santo equipo de quien, del necaxa Vamos a ser del necaxa, porque a huevo, porque yolo, porque estamos igual de pendejos que el necaxa Hey ya tengo la bola, traigo el chocho y no es el de tu hermana por primera vez No, no, ese güey me quiere quitar el chocho Ay no, no, ya vamos a entregar, vamos a entregar Es hijo de puta güey, es que eso me caga güey, que no te ayude Hey no, 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 ese güey me ve con ganas de que me trae ganas Hey no, 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 ese güey me ve con ganas de que me trae ganas Uh puta madre, lo siento cabrón Lo dice, ah es que tu me traicionaste y te expulsan Y pues no, la verdad es que no Ay pene, uh no, uh, ah huevo, me lo carga la verga, pinche puto por culero Pero bueno, les estaba contando que la otra vez Hagan de cuenta que venía yo en el metro de la Ciudad de México como ya es costumbre Porque ajá pobre Vemos en el vagón de hasta atrás que era como que el más vacío Y pues iba una pareja, un señor Yo le llamo señor ya cuando ya parece que tiene bigote Y ya cuando la morra ya tiene como que tres hijos de padre diferente Ya son señores para mí Iban viendo como que la cabina, ya sabes la cabina esta donde va el conductor Pues haciéndose pendejo porque nada más jala una palanquita y ya con eso dice Ay ya soy conductor del metro Pues yo no puedo conducir ni mi propia vida y no lo ando presumiendo culero Y agarra la señora esta y le dice a su señor Cuando íbamos en la prepa, cuando íbamos en la prepa Era de que mis amigas y yo siempre nos veníamos pues en metro ¿no? Y agarra dice el señor Ah no pues mamá me está cabrón wey que pinche vida tan loca la tuya Y le dice no pues si pero es que una vez íbamos así en el vagón de hasta atrás Pero venía un wey en la cabina ¿no? Venía en la cabina de hasta atrás Porque para los que no sepan el metro pues vaya tiene una como cabina hasta delante y una hasta atrás Que es donde se mete el chofercito pues a pues vaya a llorar un poco sus penas sin que nadie lo vea Bueno el chiste es que estaba contando la señora de que vio a este tipo Y pues que iban ahí en el metro en la parte de hasta atrás Y que un tipo iba en la cabina que en teoría Ay me llegó por atrás Que en teoría debería de estar este pues ya saben vacía esa cabina Y que entonces pues eran chismosas ¿no? Y que entonces se asomaron pues a ver por la ventanita de la cabina Y que venía un wey masturbándose Y pues como les digo no debería de venir ninguna persona Ay no ese wey Ese wey No mames ese wey trae mi corazón No dejen que se vaya Ay jule Yo nada más estoy tratando de rescatar un poquito mi integridad Mi integridad moral Ay no muérase Que el que comió calcetose pequeño ¿Por qué no se muere? Ay Mejor muere aquí Y el chiste es que según la historia chaira de esta mujer pues bastante señora Pues dijo que según se venía masturbando un señor Y es que hay un mito Hay una historia Hay un mito De que pues vaya A ciertas horas de la noche Pues en los últimos vagones como que suben los gays No se bien como está el pedo El chiste es que se sube ahí la cochadera como pasó aquí Y te meten todo el martillo gravitatorio por tu halo Ay muérete culero ya Que le que les dan a estos cabrones para que no se mueren Y bueno el chiste es que es Ajá está como que esa leyenda urbana De que a tales horas se ponen ahí a cochar Y que luego hasta pulseritas así de color extraño Y que la verga Pero pues ay yo no les creo mucho realmente Y si sí pues pinche señora morbosa Que tenía que andar viendo al güey tocándose Todos necesitamos amor No todos necesitamos Juliana Quierenme culera ¿Por qué no me quieres aún? Pero bueno ese es el chiste Ay pene Güey güey ¿Por qué contra mí? ¿Qué tengo yo que no tengan los demás? O sea si tan solo Juliana se pegara a mí Como ese güey se me está pegando a mí Nada más para matarme Sería feliz realmente El chiste es eso Digo yo no creo en esas historias urbanas realmente No ¡Ay! ¡Vete a la verga! ¿Qué te sucede? ¿Quién te dio permiso de entrar a mi baño culero? Si ustedes algún día tienen la curiosidad Váyanse después de las 10 de la noche No sé 10 o 11 de la noche No me acuerdo realmente Pero el chiste es que en la noche Se pone intenso Se pone la cochadera Si eres virgen aún Bueno pues Chance y tienes probabilidades De Pues vaya Ser un poquito más pecador en tu vida O si no vas a terminar Calvo De la cabeza O si no vas a terminar Calvo De la cabeza Te van a llamar algo así Tipo Fray Papilla O Fray Bernarbe Algo así No sé Pero pues nadie quiere terminar siendo un Fray Papilla Un Fray Bernarbe Porque pues qué güey va a llamarse Bernarbe O Bernarbe ¡Ay! Yo no sé ni qué estoy diciendo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mate a un pato! ¡No! Ahorita me van a venir los patonazis Me van a decir ¡Eh güey! ¿Por qué matas a los patos? ¡No mames! ¡Inches patos son indispensables para 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 que haya lagos de patos No se me ocurrió ningún otro pendejo ¡Eh! ¡Aquí hay el bucaque! ¡Uy! ¡Muerte doble! ¡Ay! Soy el más mejor del Halo Los hice morir pa' siempre Porque pues ni modo que te mueras Nada más un ratito ¡No! Los hice morir pa' siempre ¡Uh! ¡Verdad! Estoy gritando como loca Bien podría ser el vagón del metro A las doce de la noche ¿No? Porque ya molestó ¡Oh! ¡Muerte triple! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Eh! Puto, 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 puto ¡Jarren a ese maricón güey! ¡Valen verga todos! ¡Tú también vales verga güey! ¿Por qué te conviertes en dorado Pinche super saiyajin? ¡Ay! Soy saiyajin y me voy corriendo Y voy a anotar el goino ¡Ay! ¡No es cierto! ¡No! ¿Por qué mataron a Goku? ¿Ah? ¿Por qué? ¡No mames! ¿A poco hay dos Gokus? Es como Así es como cuando Cuando se están peleando los chakas Y se ciscan así Así nada más los chakas ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Perro! ¡Órale! ¿Qué? ¿Qué se va a rifar carnal? Es que No me van a dejar mentir En las secundarias Todas las peleas Se reducen a ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a rifar? ¡Eh! ¿Se va a rifar? ¿Se va a rifar? ¡Eh! ¡Che puto! ¿Se va a rifar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Nuncia noventa! Porque ya saben que aquí es ¡Ay! ¡No mames wey! ¡Yo soy tu maestro! ¡Jesu! ¡Voy a enseñarte! Ni pinche Osama Bin Laden Mataba más gente en el aire Que yo ¡Pues Jesucristo! ¡Me voy al infierno! ¡No me quiero ir al infierno Sin anotar un gol! ¡Eh! ¡Victoria! ¡Eh! Y pues nada Espero que les haya gustado este video Si fue así No te olvides de dejar tu like Y tu comentario aquí abajo Tampoco olvides de seguirme En mis redes sociales Que ahí pongo muchas pendejas Cuando subo video Y por qué no subo video Y todo ese pedo Y pues nada Ya lo saben Yo soy Mosks Y pues estoy guapo Eh... No es cierto No es cierto Sí baby Calme No es cierto Si no eres Juliara No me llames Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Yo soy Mosks Si aquí me despido Ay suscríbete Y deja tu like Y comparte Y todo eso Porque eso me ayuda muchísimo Y también ayuda a salvar A las escravitas kawaii Que pues están en peligro de extinción Y ya saben que hay packs Para los que den likes Y pues ya Y pues nada Ya los sabéis Yo soy Mosk Y aquí me despido Chao Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook we El Twitter we Te mamaste we Julián Este we se mamó we Pinche suscribir we La verga Fierro perro WOOOOO Te vamos a crear Another table You wanted to Grab a brush A little makeup You wanted to Undescraste a baby With the shakeup You wanted to Why'd you leave The keys up on the table You wanted to Why don't you Try OHHHHH OHHHHH